El gobierno de los Estados Unidos probó un misil hipersónico que alcanza 5 veces la velocidad del sonido y que tiene atentos al gobierno chino. De acuerdo con el Pentágono, este será el futuro del armamento militar. Y así se pone al frente de la carrera armamentística en la que participan China y Rusia. Es un arma hipersónica HAWC, desarrollada por la empresa Raiton Technologies. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Estados Unidos ha probado un arma hipersónica que respira aire capaz de alcanzar velocidades más rápidas que 5 veces la velocidad del sonido, lo que marca la primera prueba exitosa de esta clase de arma de 2013, dijo el lunes el Pentágono. La prueba se llevó a cabo en medio de una apuesta de Estados Unidos y sus rivales globales por acelerar su ritmo para construir armas hipersónicas, la próxima generación de armas que privan a los adversarios del tiempo de reacción y los mecanismos tradicionales de derrota. En julio, Rusia que había aprobado con éxito un misil de crucero hipersónico Zircon, un arma que el presidente Vladimir Putin ha promocionado como parte de una nueva generación del sistema de misiles sin igual en el mundo. La prueba de vuelo libre del concepto de arma de respiración de aire hipersónica HAWC ocurrió la semana pasada, dijo la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa, el DARPA, en un comunicado. Esto nos acerca un paso más a la transición de HAWC a un programa de registro que ofrece capacidad de próxima generación para el ejército de los Estados Unidos, dijo Andrew Nodler, director del programa HAWC en la Oficina de Tecnología Táctica del DARPA. El misil hipersónico alcanza 5 veces la velocidad del sonido y marcó la primera prueba exitosa de esta clase de arma desde 2013. No hay fecha límite para esta transición, pero Nodler dijo a Router que estamos preparando nuestros próximos vehículos y trabajando para realizar pruebas de vuelo adicionales más adelante del año. Las armas hipersónicas viajan en la atmósfera superior a velocidades de más de 5 veces la velocidad del sonido, o alrededor de 6.200 kilómetros, 3.853 millas por hora. El misil construido por Router Technology fue lanzado desde un avión segundos antes de que su motor Skarangev, estatorreactor de combustión supersónica Nostrom-Gurman, se pusiera en marcha, dijo DARPA. El DOC, Departamento de Defensa, ha identificado las armas hipersónicas y las capacidades antipersónicas como las más altas prioridades técnicas de seguridad de nuestra nación, dijo Wes Kramer, presidente de la Unidad Comercial de Misiles y Defensa de Wrighton. Estados Unidos y nuestros aliados deben tener capacidad de disuadir el uso de estas armas y la capacidad para derrotarlas, agregó. De acuerdo con Tom Caraco, analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, las inversiones en las armas hipersónicas han comenzado a dar dividendos y responden al progreso que sobre el tema han logrado países como Rusia y China. En 2019, Wrighton se asoció con Norton-Gurman para desarrollar y producir motores para armas hipersónicas. La tecnología del motor Skarangev de Norton utiliza la alta velocidad del vehículo para comprimir la fuerza de aire entrante antes de la combustión para permitir un vuelo sostenido a velocidades hipersónicas. Las armas hipersónicas son el futuro de la defensa militar de países como China, Rusia y Estados Unidos. El vehículo HAWC opera mejor en una atmósfera rica de oxígeno, donde la velocidad y la maniobralidad hacen que sea difícil de detectar de manera oportuna. Podría atacar objetivos mucho más rápidamente que los misiles subsónicos y tiene una energía cinética significativa incluso sin explosivos altos, dijo DARPA en una declaración. Inicialmente, esta iniciativa del gobierno se puso en marcha para diseñar y desarrollar aviones de combate avanzados que superen a sus antecesores en capacidad de supervivencia, letalidad y persistencia en toda una gama de operaciones militares. El lema de la nueva flota en este caso sería entregar superioridad aérea para la fuerza conjunta en el más desafiante de los entornos. En su tiempo como presidente, Donald Trump había hablado sobre la continua inversión y los esfuerzos de su gobierno en defensa al dirigirse a los funcionarios y cadetes de la Academia Militar Nacional West Point. Para asegurarse de que tienen mejor equipo y tecnología disponible, mi administración se ha embarcado en una reconstrucción colosal de las fuerzas armadas americanas, un récord como ningún otro. Después de años de devastadores recortes presupuestarios y de un ejército totalmente agotado por estas interminables guerras, hemos invertido más de 2 mil millones de dólares en las fuerzas de combate más poderosas, con diferencia del planeta Tierra. Estados Unidos se ha cuidado de no tomar medidas ni hacer declaraciones que pudieran intensificar innecesariamente las tensiones entre Washington y Moscú. El viernes, Estados Unidos canceló una prueba del misil balístico internacional, ICBM, para evitar cualquier mala interpretación por parte de Rusia. Austin ya había propuesto una prueba a principios de marzo para evitar cualquier acción que pudiera ser malinterpretada por Rusia en un momento tan delicado. En general, Estados Unidos también ha mantenido cierta discreción sobre las armas y los equipos que envía a Ucrania. Solo en el último paquete de ayuda a la seguridad de 300 millones de dólares, el Departamento de Defensa enumeró sistemas y armas específicas. Estados Unidos también se ha opuesto a la transferencia de aviones de combate a Ucrania, preocupado por que el Kremlin pudiera interpretar esta medida como la entrada de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto de Ucrania. Los funcionarios estadounidenses se mantuvieron en silencio sobre esta última prueba hipersónica durante dos semanas por razones similares. Dijo que el funcionario de defensa, con cuidado de no provocar al Kremlin o al presidente Vladimir Putin, especialmente cuando las fuerzas rusas ampliaron sus bombarderos de Ucrania. La prueba de Estados Unidos en el segundo ensayo con éxito de un misil HAWC y es el primero de la versión de Luke Martin. El pasado mes de septiembre, las fuerzas aéreas probaron el HAWC de Wrighton, impulsado por un motor Scrum Jet de Norton Guzman. La prueba cumplió todos los objetivos principales, según un comunicado de prensa de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, incluyendo la integración y liberación del misil, la separación segura del avión de lanzamiento, el disparo del propulsor y el crucero. También los funcionarios ofrecieron pocos detalles sobre el vuelo, sin mencionar la velocidad del misil ni la distancia que recorrió. El comunicado solo afirma que el misil viajó a velocidades superiores a MAD-5. Estados Unidos ha puesto un renovado énfasis en las armas hipersónicas tras los exitosos ensayos rusos y chinos de los últimos meses, lo que agrava la preocupación en Washington de que Estados Unidos se esté quedando atrás en una tecnología militar considerada fundamental para el futuro. En el presupuesto de defensa para el año fiscal 2013, el gobierno de Biden ha solicitado 7.200 millones de dólares para armas de largo alcance, incluidos los misiles hipersónicos. En un informe del año pasado, la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno identificó 70 esfuerzos relacionados con el desarrollo de armas hipersónicas, que se espera que cuesten casi 15.000 millones de dólares entre 2015 y 2024. Un mes después de la primera prueba con éxito del HAWC, Estados Unidos sufrió un revés al fracasar la prueba de otro sistema hipersónico. El fracaso se produjo justo cuando informó que China había probado con éxito un vehículo de planeo hipersónico durante el verano y poco después de que Rusia afirmara haber probado con éxito su misil hipersónico lanzado desde un submarino, apodado Zircon. Déjanos saber en la sección de comentarios sobre esta caza hipersónica de sexta generación que tiene Rusia con los ojos puestos en Estados Unidos. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.